Estamos enfocados en el pueblo dominicano, que la justicia actúe con comedimiento, con equilibrio, con equidad, respetando el debido proceso. Pero en el PLD estamos trabajando duro para conquistar el corazón del pueblo dominicano y en el 2024 que cambie este presente funesto que actualmente tiene a los dominicanos con comida cara, con delincuencia arropándonos, la gasolina que no la han bajado, los combustibles, toca bajarlo y ese dinero se lo está embolsillando el gobierno dominicano y no lo traduce hacia el pueblo dominicano. Es momento ya de que el gobierno baje los combustibles. El barril del petróleo está a menos de 70 dólares y cuando se subió a casi 300 pesos por galón de gasolina, el barril del petróleo estaba a 114 dólares. Es un dinero que debe devolverse al pueblo dominicano y que todos los viernes este gobierno del PRM los retiene. Sin embargo, los calles están colapsados, las aulas, la infraestructura educativa está colapsada, el desayuno escolar es un desastre, la seguridad vial en la República Dominicana ha vuelto a sus peores momentos, el 911 está totalmente deteriorado y no rindiendo el servicio para el cual fue creado. Los dominicanos ya no aguantan más comida cara, la delincuencia es momento de actuar y actuar además significa responder a los intereses del pueblo. No hay intereses de una élite que esté quitada en el Palacio Nacional. Ya hable de eso. En el PLD estamos enfocados en conquistar el corazón del pueblo y en sacar a esta gente que lo que está es maltratando la economía de los dominicanos. El mercado de Pekín, ¿cuándo va a estar? Ya, no, no, ya estamos, ya estamos, lo que pasa es que es un proceso. Hay un grupo de vándalos del PRM que está haciendo algunas protestas, pero ellos lo que deberían es dedicarse a ejercer sus labores dentro de las instituciones que están cobrando, que están cobrando botellas, entonces quieren llevar intranquilidad. El mercado de Pekín se va a abrir, pero se va a abrir en orden, no con el bandidaje que existía, con la venta de locales. Ahí se le asignará a emprendedores que tengan su negocio y que lo pongan a producir, no que subanquilen o subcontraten o vendan esos locales. No, no, es con un orden, requisitos mínimos, un protocolo organizacional. Ahí habrá bancos, habrá cooperativas, habrá oficinas de servicios, pero no con el esquema que siempre han usado de desorden, no, claro que no. Y lo que están protestando, lo que están protestando, lo que deben ir a averiguar, enterarse del proceso, que en el ayuntamiento le damos toda la información.